La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás ser La almendra La almendra me gustaba, era el primer simple Bueno, todos me gustaban Pero el primer simple era el que más me quedó pegado Para saber Como es la soledad Tendrás que ver Que a tu lado no está La soledad es un amigo que no está De Morris De Morris Bueno, por supuesto el oso O Ayer no más Ayer no más Ayer no más En el colegio me enseñaron Que este país Es grande y tiene libertad Ayer no más Una mujer Qué lindo tema Y de los gatos De los gatos A ver Tu cuerpo es mío cuando yo Decido qué hacía de ser Pues tengo ganas de amar Cuando ves que me voy Yo soy de cualquier lugar Y voy a cualquier lugar Se nota que disfrutás tocando estos temas Eh, me encantan Estás bien Gracias Gracias.